Sáquenle pareja Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cándenmela por favor Y me sigan con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Al cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y unas si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Candenga, vino, barrera Y también el toro, rabo Mi San Martín querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de Oaxaca Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Con tanto vestidas de negro Y también el ángel Te eню Un poquito Núem letal educación ¡Vamos a avanzar con más música!